El miércoles 28 de agosto es el día que Clarín va a cumplir 68 años. Ese día la Corte Suprema fijó una audiencia en la que el gobierno y el grupo Clarín van a desplegar sus argumentos en relación a la ley de medios. Y va a ser el paso previo e ineludible para el fallo de la Corte en relación a los dos artículos que el grupo Clarín considera que son inconstitucionales. Durante muchos años, sobre todo los años que van desde mediados de la década del 80 en adelante, el poder de Clarín ha incrementado notoriamente. Roberto Noble fundó el diario Clarín para ser presidente de la República. A mediados de la década del 60 ya dijo que él no podía ser presidente, sino hacer presidente.